Es para hablar de la incorporación de los centros de estudiantes en los liceos militares. Vemos el informe y enseguida charlamos. Los centros de estudiantes que a nivel universitario en nuestro país tienen una historia riquísima de casi un siglo, que arranca con la reforma del 18, hoy llegan a los institutos militares. No deja de ser una noticia importante en un país donde durante muchos años las agrupaciones estudiantiles fueron prohibidas y reprimidas por justamente los gobiernos militares. Pero es así. A través de una resolución firmada por el ministro de Defensa Agustín Rossi, la constitución de centros de estudiantes en liceos militares y escuelas de guerra no solo está permitida, sino que es impulsada desde el propio Poder Ejecutivo. La propuesta comenzó a gestarse ya en la mayoría de los siete liceos del Ejército, los dos de la Armada y el de la Fuerza Aérea, que dependen del área de defensa. La iniciativa nace de la convicción de que los centros de estudiantes son verdaderas escuelas de participación democrática y que por eso los alumnos de los liceos militares tienen el derecho de contar con esta valiosa herramienta. En un país como el nuestro, que todavía padece las consecuencias del nulo apego a la democracia de sus fuerzas armadas, la experiencia constituye un paso importante en la inclusión de sus futuros militares a la vida democrática. Un paso que hoy vamos a conocer más en profundidad en vivo en Argentina. Bueno, y estamos acá con el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, muchas gracias por venir, Ministro. Muchas gracias por la invitación. Y vino muy bien acompañado con esta barra que, bueno, está Chiara Veneciale, muchas gracias por venir. Que ella es Presidenta Saliente del Centro de Estudiantes del Damaso Centeno, Agustín Ideces, que es quien lo reemplazó, el nuevo presidente del Centro de Estudiantes, Emanuel Garzón, que es parte del estudiantado, y también Dante Budniuk. Ahí está. Bueno, gracias por venir a todos. Y hay hinchada del otro lado también. Ministro, a ver, a mí me llamó la atención cuando leía la noticia que fue necesaria una resolución para, de alguna forma, impulsar la apertura de los centros de estudiantes en los liceos militares. Tal vez por desconocimiento, sin saber que no estaban permitidos, o que era necesario impulsarlo de esta forma. ¿Cuál era la situación institucional? Prohibidos no estaban. Lo cierto que también es cierto que nosotros necesitamos, tuvimos leyes nacionales y leyes en muchísimas provincias para que sea de obligatoria la constitución de los centros de estudiantes en las escuelas de enseñanza media, independientemente si eran liceos o no eran liceos, digamos. Bueno, cuando se sancionó la ley nacional, el grupo de chicos del Damas o Centeno se acercó al ministerio diciendo que tenían la voluntad de constituir su centro de estudiantes. Bueno, contaron con todo el apoyo de parte del ministerio y fue el primer centro de estudiantes en un liceo militar. Después de esa experiencia, yo firmé una resolución en donde dije ya que era obligatorio para todos los liceos militares que tengan su propio centro de estudiantes. ¿Cuántos son los liceos? Son 10 liceos militares, 7 del ejército, más el damaso. Dos de la Fuerza de la Armada y uno de la Fuerza Aérea, en donde se está ahora en proceso de constitución de cada uno de los centros de estudiantes. ¿Y funcionan como secundarios? Claro, en realidad... ¿Qué cambio de... Nosotros, bueno, ese fue todo un cambio, digamos. Porque las currículas han cambiado, se han ido... Se cambiaron las currículas, ya no son los liceos como eran antes, pero fundamentalmente lo que nosotros nos encontramos es cuando llegamos al ministerio era que los liceos funcionaban y todo el sistema educativo de las Fuerzas Armadas como independientemente del organismo rector que es el Ministerio de Educación de la Nación. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer fue acercar a los liceos militares que no pierdan así su singularidad porque son instituciones que dependen del Ministerio de Defensa a través de las distintas Fuerzas, sin perder su singularidad que empiecen a tomar y adquirir las políticas que se emanaban desde el Ministerio de Educación de la Nación. Por ejemplo, por primera vez ahora tenemos desde el año pasado y este año que los chicos de los liceos militares participan del Parlamento Juvenil del Mercosur. Las políticas de los centros de estudiantes, en los liceos militares que tienen enseñanza primaria inicial tenemos los gabinetes pedagógicos y las aulas pedagógicas. Hemos incorporado a todos los liceos al plan Conectar Igualdad que no estaban incorporados. ¿La educación sexual llegó a las aulas? ¿Está llegando? Sí, hay una ley de educación sexual. Entonces, bueno, lo que buscamos fue tratar de que los liceos, sin perder su singularidad, participen de todo lo que son las políticas activas del Ministerio de Educación de la Nación. Y la verdad que ha sido una experiencia interesante, digamos, ¿no? Porque, digo, la singularidad es que, bueno, que esta forma de participación es una lógica distinta a la tradicional de las Fuerzas Armadas. Claro, verticalista, ¿no? Más autoritaria. Que es una cosa vertical, digamos, entonces esto genera, bueno, inclusive hay una experiencia de liceo dentro del propio colegio militar de la Nación hay una experiencia de liceo que ya es de centro de estudiantes, que ya es distinto, digamos, ¿no? Porque los que van al colegio militar ya tienen grado militar, digamos, ¿no? Bueno, a ver, Kiara, ¿cuándo fue que te eligieron presidente? ¿El año pasado fue esto? El año pasado, claro, porque al quedar los chicos que antes estaban como presidentes en el 2013, al egresarse, que... ¿Desde el 2013 hay centro de estudiantes? Claro, en el 2013 se inició la idea de conformar un centro de estudiantes y en el 2014 se hicieron las elecciones en junio. Bueno, ¿y cuáles fueron las propuestas por las cuales te eligieron? Las propuestas que tuvimos y lo que pudimos llegar a realizar a lo largo del año, pudimos establecer en el instituto un kiosco saludable, pudimos llegar a tener el tema de un electro... ¿cómo era el nombre? Un defibrilador. Defibrilador, ahí está. Bien, bien, bien. Acá también en el canal tenemos. Sí, sí. El tema de las charlas, se hizo charlas de género, que justo coincidió con el Ni Una Menos. La marcha del 3 de junio. También tuvimos la posibilidad de, además de otro tipo de charlas, el tema de los festivales, que antes no se hacía, tuvimos el Damaso Rock. Mirá qué bueno. Porque en el colegio, nuestro colegio, venía Charly García en su momento, entonces en conmemoración a esto siempre se había hecho el Damaso Rock, hasta que en un momento se cortó y lo pudimos volver a hacer en el Parque Río de Ávila y en Caballito. Buenísimo, además que imagino por ahí en una institución, o por ahí desde el prejuicio lo digo, ojo, pero que seas mujer, también en una institución que viene a ser un liceo de formación militar, también tiene su gran mérito. A ver, Agustín, vos la reemplazaste. Sí, hace poco, hace una semana y media, más o menos tuvimos las elecciones. ¿No había reelección? No, no, ya es tiempo de dejar a... Además, el mandato que nos toca a nosotros como una nueva comisión directiva es más corto, porque es para empalmar el del año que viene y ya poder comenzar con un mandato de un año y poder tener continuidad. ¿En qué año estás? Yo estoy en quinto ahora. En quinto, o sea que tuviste un periodo de tu educación en el liceo que tenía que ver con que no había centro de estudiantes, ¿no? Tal cual, yo estoy en este colegio desde tercer año, a partir del cuarto comenzó el centro de estudiantes. Y en el caso tuyo también, ¿tuviste algún periodo en que...? Yo entré en segundo año al colegio, sí, 2013. En el 2013 es cuando empezó, digamos, los chicos de sexto del 2013 comienzan, digamos, a ir por los cursos, en los recreos, a ir diciendo, bueno, chicos, organicémonos, estaría buena la idea hasta de un centro de estudiantes. Ya me acuerdo que recién entraba al colegio y me había interesado bastante la idea, me sentí muy interesado, por lo que accedí a estas reuniones que hacíamos en un salón de computación. Nos reuníamos ahí los chicos y, bueno, debatíamos o veíamos que íbamos a ser. ¿Se formaron listas? ¿Distintas listas? En el 2014, cuando se presentan formalmente las elecciones, ya, digamos, con el aval del ministerio, nosotros ahí presentamos una lista que, por ejemplo, es Damaso al Frente, la cual yo integraba. Es la lista, se presenta una segunda lista que se llamaba la lista Alfa. Y, bueno, logramos competir en el 2014 estas dos elecciones. Resulta ganadora Damaso al Frente y, en este año, bueno, se volvieron a hacer las elecciones y salió ganadora la lista Unión por Más. Ah, ¿y qué, Dante, vos integrás a alguna de las agrupaciones estudiantiles? No, yo fui a una de las otras listas que compitieron. ¿Los que perdieron? Sí. Bueno, hay que seguir participando, está buenísimo. Bueno, bueno, integré por lo menos en la lista y estoy en el centro de estudiantes. Bueno, ¿y qué visión tenés en relación a lo que le aporta este tipo de organizaciones estudiantiles dentro de la escuela, no? ¿Cuál es tu mirada? Lo principal es que es muy importante porque se puede arreglar algunas cosas técnicas del colegio que por ahí los directivos no se dan cuenta porque no están constantemente en la escuela o directamente si hay algún inconveniente con los alumnos, poder aportar o intentar solucionar los conflictos que tienen ellos. Bien, y los docentes, Ministro, ¿hubo resistencia de parte de las autoridades, de los liceos de abrir esta puerta para los estudiantes o lo tomaron naturalmente? No, no manifiesta, digamos, ¿no? La verdad que en general hemos impulsado y hemos encontrado el acompañamiento. Después están las personas, algunos lo intensifican más, algunos lo hacen más explícito, les facilitan más las cosas a los chicos. No, porque a veces cuando se organizan los estudiantes les tienen un poco de miedo, ¿no? A veces, pero no pasan los liceos, digamos, también hay muchas directoras de escuelas de enseñanza media que no les gusta que haya centro de estudiantes, digamos. Y de hecho en muchos colegios privados no los hay. Y bueno, entonces me parece que esto es así, pero generalmente, bueno, todos los cambios en las estructuras de las Fuerzas Armadas cuestan un poco, pero la verdad que viene funcionando y viene funcionando bien y va a ir funcionando cada vez mejor, digamos. En estas cosas hay que tomar la decisión. Bueno, los primeros tiempos quizás algunas veces cuesta un poco más, pero además hemos festejado, conmemorado dos veces la noche de los lápices, que fue Tati Almeida. El hijo de Tati era desaparecido, era alumno del Damaso Centeno. O sea que, bueno, habló Tati con todas las autoridades militares también presentes en el acto. O sea que, bueno, son todos pasos que se van dando que son importantísimos a mi criterio. Bueno, muchas gracias a los cinco por haber venido hasta acá para contarnos esta experiencia tan interesante que se está dando a partir del impulso que le está dando el Ministerio de Defensa. Bueno, ventanas de democratización que se siguen abriendo en la Argentina. Así que muchas gracias a los cinco. Seguimos ahora con Mavi con Goico.